hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 14 torneo clausura liga 1 vexon 2022 alianza atlético se enfrentará a universitario el vendaval llega a este encuentro luego de perder 2 a 0 frente a yacucho fútbol club mientras los merengues vienen de un triunfo de 2 a 0 ante atlético grau este juego está programado para el día viernes 30 de septiembre a la 1 y 15 de la tarde hora peruana el fútbol club barcelona y liverpool intercambiarían a memphis de pai y roberto firmino según medios ingleses ambos clubes estarían preparando un intercambio que se daría en el mercado de fichajes de enero cabe resaltar que el brasileño ha perdido protagonismo en el equipo inglés y el neerlandés tiene pocas oportunidades en el club catalán por lo que un cambio sería beneficioso para todas las partes si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo